Hola, buenas tardes. Acá les hablamos del vivero frutal exótico nativo. Les quería mostrar por qué nuestra producción de hojas de neem es tan limitada. Porque no es una producción a grande escala. Tenemos solo un árbol madre, que tiene alrededor de 13 años. Es el único que nos quedó. Acá todos sus plantines, su hoja, vienen de este árbol. Entonces la producción que tenemos es básicamente anual. Y es limitada porque no le explotamos al árbol para que dé lo máximo o que se seque. Sino que los gajos que están de más, que a la planta le hace mal. Nosotros hacemos un aclareo de copa y una limpieza. Y con eso lo que sacamos que al árbol le hace mal. Con eso viene nuestra producción anual de las hojas de neem que son para ustedes. Y bueno, gracioso acá está mi padre, que es el experto en subir a los árboles. Y bueno, con esto, estas son las últimas cosechas que tenemos de este año del neem. Y acá hay que esperar unos años más para que el árbol se regenere y poder cosechar de vuelta. Pero de este frutal vamos a tener plantas, tenemos plantines y hojas. ¡Gracias! ¡Gracias!